Y ese mundo que se transforma con hechos es transformado por este grupo de trabajo, este es parte nada más de Fuerza Info con ustedes. Sí, mujeres, profesionistas, hombres, papás, mamás, hijas, hermanos, pero sobre todo profesionistas que ponen toda la pasión todos los días para que justamente usted vea en pantalla el trabajo de Fuerza Informativa. Y ese, les digo nada más, parte de este trabajo, de esta fuerza que tenemos, porque bueno, evidentemente, pero ellos que están ahorita aquí les dijimos, vénganse, acompáñenos para empezar. Pues la mejor versión, ¿no? Todos los días porque el mejor noticiero es el de hoy. Efectivamente, y es el que vamos a hacer en este momento. Muchas gracias. ¡Aplauso para todos! Gracias por estar con nosotros. Que se multipliquen los años, ¿no? Y los que no ayudan, pero sí estorban, son los del SAT. Sí, porque efectivamente el espíritu de hace 29 años que fue darle voz a ustedes que están en su casa, en su trabajo, en la calle, sigue siendo el espíritu. Y seguimos dándole la voz, en este caso, a aquellos que se encuentran con las trabas de todos los días cuando quieren abrir un negocio. ¿Y qué ocurre con ese negocio? Siempre está el SAT. Noticia de último minuto, que se venía esperando desde hace semanas. El jurado de la Corte de Nueva York declaró culpable a Genaro García Luna, el exsecretario. A quien también están buscando es a Ashley, ella tiene 17 años. Moni, buena tarde. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Felicidades. Felicidades a todos. ¿Cuántos de los 29? 25. Oh, bueno. Orgullosamente, Roberto. Sí, por supuesto. Orgullosamente. Es que me parece, ¿no? Sí, claro. Oye, es el búnchen, porque está... Vamos a la pausa. Son 2 y 20. Seguimos en redes. En vivo. No es arroz. Ustedes pasen. El día a día. Ay, qué guapa. De eso se trata, de eso se trata, comadre. Ya hace rato les presentamos, cuando empezábamos el programa, les presentábamos, aparte de la fuerza informativa Azteca 20 Casta, y les vamos a estar presentando también en los cortes, ahora ya saben con esto de las transmisiones en vivo, transmisiones tan calurosas o no, Tetet, en vivo, ¿qué hacemos? Les vamos a presentar a quienes todos los días se esfuerzan por qué nota, a quién van a mandar, a qué reportero le van a asignar, cómo, a qué hora, en dónde, para después programar las notas en los noticieros. Juan Pablo, Ester, Ester, Juan Pablo, jefe de sección de Bienestar y Salud y jefe de sección de Estados. Cuéntenos, comadrita, toda la vida, ¿no? ¿O qué? ¿Te voy a prestar el micrófono? Ay, tú ya date. Muy bien. ...personas a mi cargo, entre reporteros, camarógrafos, realizadores, productores. Ay, ya me atoré. Sí, ahí está. Ok. Permítame, señor. ¿Listo? Ok. Y si no, este... Así como vamos, ¿no? Así como... Porque si no, el número 43, base de datos, el chofer se llama tal, vive en tal, vamos por él, pero pues eso no ha pasado. Si así fuera. La imprudencia, hablando de imprudencia, fue de un conductor... ...universitaria que van y despedazan y destruyen, como tantas otras veces ha ocurrido, el mural de Siqueiros. Danos un poco de aire, Ulises Grajales. Vamos a ver, Ulises. Vamos a respirar un poco, Cris Alex. Hoy los vamos a llevar... Buenas tardes. Fue un poco arriesgado, no nada que ver con lo del asalto del señor de hace ratito. Allá adentro, miedo, ansias... No, ¿sabes qué pasa? Son mis dos animales preferidos. ¿Eres el que le va haciendo así al final? Sí, es que ahí estaba. Andábamos paseando, ya sabes que es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacer. Gracias. Cuídense mucho. Gracias de los 29, 25. Muy bien. Cuídense, gracias. Vamos a la pausa. 20 para las 3. Fuerza informativa azteca con uno de los personajes que más queridos y... Chava. Acá no. Pues más solicitados. Más solicitados. Yo creo que, oye, sí, y si Tete y Juan Pablo... Y orgulloso, Chava. Muy orgulloso. De corazón te lo digo como compañera, como amiga, orgulloso. Y qué padre que esto lo puedas platicar con tu familia y que tus hijos en algún momento te lo puedan reconocer. Y no se me olvida, te vimos llegar desde ahí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Cuántas historias? Hay alguna foto por ahí que tengo con Cristian. Muy chamacos. Muy chamacos. Muy chamacos. ¿Cuántas historias? Y cada vez nos vemos más guapos. Más y más pobres. Eso sí. Eso sí. Gracias. Muchas felicidades a todos, de verdad. Gracias, Chava. Gracias. Regresamos hasta Nueva York, o vamos a Nueva York. Le decíamos hace unos minutos, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ha sido declarado culpable. Ángela González, de Voz de América. Buenas tardes, Ángela. Pausa. Ve, 10 para las 3. Ahí está el reporte desde Nueva York, para la gente que lo pedía y que, ¿no? Que ahondáramos en el tema. Ahí está. Ya Ángela nos platicó un poquito más detalles. Ah, ok. Es que me están diciendo justamente en producción que en un inicio TikTok no nos subió al vivo. Vente, Álvaro. Y entonces la gente en TikTok no vio toda esta cobertura que dimos al inicio del espacio sobre justamente esta sentencia. Pues sí, declarado culpable por 12 miembros del jurado. Álvaro López Ordo, felices 29, ¿cuántos tú de esos 29? Yo en junio 16, en junio 16. Llegamos juntos. Una semana de diferencia más o menos. ¿Que tú? Sí, sí, sí. Y aquí en Meridian. Si no el que venía y venía. Sí. No, no, pero yo ahí era el que le ayudaba. O sea, no era mi chambo oficial, mi chambo oficial eran protagonistas. Y eso con mi chambo oficial de noticias del redactor de Toño Rosique. Pero, bueno, mal en Cruz Azul. ¿Quiere ser Hugo? ¿Hugo? No, ya lo bajaron de la carrera. Yo me quedé ahí, perdón. Gracias, Elberito. Gracias, nos vemos mañana.